¿Estás triste? ¿O es solamente apariencia? Estoy realmente triste. Es una sensación tan extraña que antes no la sentía. ¿Y acaso soy yo la culpable de esa tristeza? ¿Tú qué crees? No entiendo por qué Angélica no me quiere. Y no entiendo por qué no le agrado. Lo que pasa es que Angélica es una adolescente. Ella nunca tuvo un padre, Camilo. Y un día apareció en su vida a Damar Santoyo. Jugó a llenar ese vacío y Angélica cayó en el juego. Así de simples son las cosas. ¿Por qué no se me ocurrió ese juego antes, María? Tan solo quiero ser su amigo y me hubiera gustado ser su padre. No lo dudo. Pero yo no quiero verte triste por eso. Angélica está pasando un mal momento. Está llena de confusiones. Tiene celos. Esperemos unos días, ¿sí? Mira, yo estoy segura de que ella va a cambiar. Ojalá. ¿Qué es lo que más admiro de ti, Camilo? Tu sencillez y tu bondad. Casi lo puedo leer en tu alma. Creo en tu amor Por mí Solo atrévete No más, Camilo. Deja en paz a mi mamá. No la cojas. No la beses. No la agarres. No entiendes. Y entiende de una vez por todas. Mi mamá no se va a casar contigo. Sino con Damar Santoyo. Vamos a ir con ella. No, déjala. Yo la conozco muy bien. Yo sé que ella va a reflexionar. Es que ella no puede seguir siendo tan caprichosa. Ya es tiempo de que la ayudemos a madurar. ¿Estás segura? Estoy segurísima. Tanto que... Voy a aceptar esa invitación al cine que me has hecho tantas veces. No puedo creer que por fin vayas a aceptar. Pues créelo, porque voy a llamar a las monjitas para avisarles de nuestro plan. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Eres cam-me-ya y la más perfecta, amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que en nuestras vidas también. Encontré el amor. No solo para guardarse pretos, para soñar por nuestros hijos. Que vendrá a tan jóvenes, pero el eterno amor. Luchando contra el dolor. Todo estará muy bien. Te traje a casa antes de la medianoche. Como si fueras mi semisciente. Ay, gracias, Camilo. ¿Sabes qué? De verdad me la pasé increíble. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿a qué le traje esto, Angélica? Dile que quiero ser su amigo. Insístele, por favor. Realmente. La luz está apagada. Seguramente Angélica ya está dormida. Pero yo se lo doy, María. Sí. Afortunadamente llegaste, María. Estábamos preocupadísimas. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermana? Angélica no aparece. Ya le avisamos a Adamar. ¿A Adamar? ¿Y por qué a él? Él es el tutor. Tiene que estar al tanto de todo. ¿Qué saben de Angélica? ¿Qué fue lo que pasó?